INFINITE POWER Atención equipo, algo va hacia allá Unidades rápidas, y muchas Ármense y estén preparados Hey, que onda amigos de YouTube Una vez más aquí, Creeper Hunter Para ustedes, en un gameplay Como pueden ver en Call of Duty Advanced Warfare He estado Pues viendo y me di cuenta De que hay muy pinches cosas culeras Este, es que me dan cosas de repente Que vayan corriendo y emitiendo ruidos Así como si estuvieran cagando y no pudieran cagar Es como si estuvieran un poco estreñidos Por así decirlo Y bueno, pues es que me di cuenta que si llegabas A la ronda 11 en el último mapa Que es Riot en Supervivencia, pues te desbloquearon Una ronda nada más de modos zombies Debido a que Si quieres jugar modos zombies o exos zombies Pues a huevo lo tienes que comprar Y así como que dije, ay, ya la cagaron Porque, o sea, no es algo muy Este, muy fácil De hacer, o sea, para la gente Pues que somos acá pobretones De México, pues como que se nos hace un poco Complicado a veces este tipo de Procesos de andar comprando DLCs Y ah, que huevada eso Entonces pues ya me di cuenta Que esta era la única manera de poder jugar exos zombies O hasta el momento, es lo único que sé Y bueno, pues ahí estamos Este, intentando sobrevivir Y la maldita cosa esta no me deja Este, terminar de recargar bien Ahora sí, muerte, maldito Bueno, eh La verdad me da un poco cosa a mí Jugar modos zombies Pero, oh, vamos a agarrar esta arma Oh, sí, está bien Oh, sí Muerte Es que la otra como que no me sirve de repente bien Porque igual está muy Tarda al momento de ¡Oh, Dios! Me pegó Al momento de recargar Como que tarda mucho Y pues como estas cosas Te están llegando Ocupas un arma que no tarda en recargar Y pues que tenga buenas balas Muerte, muerte ¡Oh, Dios! Salen como cucarachas ¡Madre mía! ¡Miren cuántos son! Se supone pues que Que soltaron el virus manticora Para matar a los demás Este, que no eran de Atlas Y así supuestamente Dominar al mundo Pero le salió mal Y pues ahora ven lo que pasó Como siempre O sea, la cagan Y ya no saben qué hacer Entonces, pues ya Tenemos que sobrevivir A ver qué pedo No tengo idea qué vaya a pasar Si tengo que morir o qué O sea Vamos bien Vámonos de aquí ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Corre! ¡Mete por el hoyo! Si no sean mal pensados Me refiero a esa mujer Que estaba ahí ¡Y! ¡Ah, vale! A ver, qué onda Muy bien Ok ¡Ah! Esto sale ya en el modo normal Pero esta partecita no Solo sale eso de ahí ¡Ay, Dios! ¡Pobre tipo! Se va a estar cagando ahí ¡Ay, Dios! ¡Oh, ya! Entonces es ese que los mata ¡Ay, qué bien! ¡Oh, mira! Si bien recuerdo Ese tipo sale en la campaña Es uno de tus amigos Si bien recuerdo Sí, ¿verdad? O sea, como que Sí, sí se parece mucho Bien, ya te está revisando Estamos bien Sí, estoy bien Gracias ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué le he hecho? ¡Se lo llevaron! ¡Madre mía! ¡Pobre tipo! Bueno, chicos Pues ahí se acaba El modo Exo Zombies O sea, la única partecita Ya Pues es todo Espero que les haya gustado El video Sé que no es muy largo Pero bueno No se olviden De darle like Comentar Suscribirse Y hasta la siguiente